...etiqueté a todo el mundo, todos los portales y demás, lo logré encontrar y pedí por favor si lo podíamos invitar. Así que quiero pedir un fuerte aplauso para Nahuel, que fue mi salvador, el chico que estaba en moto. En este momento, Nahui, pasá por favor. ¡Bravo! ¡Qué bello, Nahui! ¿Cómo andás? Hola. ¿Bien? Yo no te puedo decir otra cosa más que gracias. Gracias. O sea, ya te lo dije, te lo dije por mensaje. Viste a tu mamá, María Rosa, que vino a acompañarte. Gracias María Rosa por este hijo maravilloso. A vos. De verdad. Vení, vení, Nahui, vamos a sentar, porque si vamos a llorar, vamos a llorar. Vamos a llorar todas las cosas. ¡Llorar parado, chico! A mí no me queda cómodo. Con la mamá pasamos el hisopado juntas afuera y ahora vamos a llorar juntas. Llorar parada a mí no me queda cómoda. Bueno, recién estaba contando un poco el momento en el que Nahuel, no sé, o sea, de ver dos personas, dos mujeres intentando correr los autos, aparece Nahuel que me dice, seguime. Y ahora me doy cuenta que Nahuel agarró una calle contramano haciendo él de escudo para que yo pueda ir atrás de su moto y pueda llegar a la clínica. O sea, hicimos 100 metros en contramano él contra cualquier auto que podía llegar a doblar e ir contra vos. Sí, pero bueno, en el momento eso no lo vi. Yo te vi la cara de desesperación a vos y es como de a mi mamá, digamos. Fue lo primero que me salió, diré acá. Estaba desencajada porque después yo dije, no me debe haber reconocido este chico. Es que yo no sabía que eras vos. Claro, ahí tenés, o sea, yo me enteré que eras vos el sábado a la noche cuando me llamó mi mamá. ¿Qué te dijo tu mamá? Nada, que me estaba buscando vos y yo decía, no puede ser, si no era. Hicieron una cuadra en contramano. Hicimos una cuadra en contramano yo atrás de él. Logramos llegar a la clínica, a la Trinidad de San Isidro, donde yo me bajo como en las películas cuando ves que abrís la puerta de una patada y entras con tu bebé desvanecida. Pero antes de abrir la puerta con una patada y entrar con Filipa desvanecida, él estaba con el casco y con todo lo que llevan cuando van en moto, que tienen que estar recontraíper abrigados. Lo miré a los ojos, le di la llave de mi auto y le dije, me queda mi hijo atrás, te pido por favor que lo bajes a UPA, agarrá el UPA y llévamelo para adentro. Le di la llave de la camioneta y entré corriendo. Yo no tenía tiempo de agarrarlo a Baltazar. Mi cabeza en ese momento, por más de que yo sabía que la convulsión iba a terminar y que a Filipa no le iba a pasar a nadie más, no podía hacer más que entregarle lo que le entregué. O sea, le entregué lo más valioso que tengo en mi vida, que es mi hijo, mis hijos. Le entregué la llave de mi camioneta y entré. Cuando entré, le empezaron a asistir a Fili, la desvistieron, le pusieron la vía, el oxígeno, el saturómetro, todas las pediatras ahí, la verdad que divinas de la Trinidad de San Isidro. Y dije, claro, o sea, ya Filipa está ahí, no reaccionaba todavía. Digo, pero todavía me queda Baltazar, o sea, Baltazar, dije, lo dejé en el auto. Igual yo te juro que le vi la mirada a través del casco y dije, yo le, o sea... Sí, porque encima estaba todo encapuchado, hacía un frío ese día. Estaba todo encapuchado. Y ahí apareció Nahui con Baltazar UPA. Adentro de la guardia. No se me soltaba, estaba agarrada como una garrapata. Ay, mi vida. ¿Tenía un miedo, pobrecito? Claro. Y por eso es como decir, un héroe con casco. Por eso yo le dije, porque Baltazar me dice, me dejaste con un chico con casco, mamá. Y yo sentí que él era un tipo espectacular, un pibe espectacular. Y me lo confirmó. Nahui, de corazón, gracias. Gracias por haber estado ahí, por haber arriesgado también tu vida, yendo en contramano. De nada.